Música Música No te asompes y te digo lo que fuiste Unicando con mi pobre corazón Porque el porco de tus ricos, tus ojos negros Anumbraron el camino de otro amor Y pensaron que te adorabas tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas pocas rajas de la vida Sin el beso de tu boca yo vení Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo no solarte sin poderse concentrar Ya que pagaste más a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombres nunca más Amor de mis amores, sin dejarse de quererte Cuanto y dado que la gente de eso no se encantará Que ganó decirte un hombre casi de mi suerte De buscarse vivir que nadie sepa mi sufrir No te asompes yEN No te asompes Gracias.